Hola como estan? Bienvenidos a otro video Pues hoy le vamos a hacer otra vez El cambio a la Nissan Esterra Y hoy les voy a enseñar paso a paso como hacerlo Por si el video pasado no les quedo muy claro Hoy lo vamos a hacer otra vez Se opongan mucha atencion y let's go Ok lo que vamos a hacer es Ponerle un filtro nuevo Ok Vamos a poner un filtro que es PH7317 Y le vamos a poner 6 litros De aceite Como esta troca tiene 135 de millaje Le vamos a poner 1040 Para alto millaje ok Pues ahora vamos a hacer Y vamos a cambiarle Pues ahora vamos a cambiarle el aceite Ok Por si no saben donde esta el gato El gato esta debajo de los asientos Tiene que jalar estos straps Jalarlos Y El gato O henjack Esta debajo De los asientos Ok Vamos a sacarlo Que lo vamos a usar Para levantar el carro Vamos a necesitar el gato Y Los tubos Acá mismo vienen Bueno Ya que esta el gato puesto Le vamos a sacar Le vamos a sacar El Aceite Ustedes ven Este tornillo Que esta aqui Se lo vamos a sacar Y ahi va a caer el aceite Ok Se lo vamos a hacer Bueno Bueno ya que esta aflojo Le vamos a sacar El tornillo Y le vamos a sacar Todo el aceite Ok So Vamos a ponerlo listo Para que no se nos llene la mano Ahi esta Estamos sacando todo El aceite Viejo Y le vamos a poner El aceite Nuevo También vamos a ocupar Esta tenaza Solo vale como 6 dolares Y vamos a sacarle El filtro Que esta Aqui Ok El filtro Esta Aqui Como pueden ver Alla esta el filtro Lo vamos a agarrar Con esta tenaza Y lo vamos a sacar Alla esta Vamos a sacar Va a tirar un poco De aceite Pero Bueno Como ustedes pueden ver Alla esta el filtro Es negro Vamos a agarrar con la tenaza Y le vamos a dar vuelta Para sacarlo Ok So Voy a poner la camara A un lado Para poderlo hacer Ya que sacamos El filtro Va a tirar Aceite Y Fija Ok Ya después De haber sacado El filtro viejo Vamos a poner El nuevo Vamos a poner Un poquito De aceite Para que Rosque bien Ok Ahora le vamos a poner El nuevo filtro Como pueden ver Alla esta el tubo Bueno pues ya pusimos El tornillo Para atras Ya cambiamos El filtro Ahora le vamos a poner El tornillo Para atras Para que Ya ponerle El aceite Se lo vamos a apretar Un poquito Para que No esté No se tire el aceite Pero no mucho Porque después No lo van a poder Abrir Ya con eso Suficiente Ya lo apretamos Un poco Bueno pues ya Después de haberle Echado El aceite Tienen que ponerle La tapadera Porque si no Se va a regar Todo su motor Si no ponen La tapadera ¿Qué pone la tapadera? Ataque Ok Ya quedó al 100 Ya le pusimos El aceite Le pusimos filtro Bueno pues ya Acabamos de ponerle El aceite Al carro Espero le haya Servido de algo Este video Cuídense Dios que nos bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau Chau